buenas tardes amigos si les gusta el vídeo no olviden compartir y darle like al vídeo y mucho menos no se olvide suscribirse buenas tardes amigos aquí les traigo esta bomba de agua ground foods x es un caballo lo que pasa que me la trajeron porque no como que entraba y no como que quería entrar y no entraba quería entrar y no entraba y al momento traérmela para acá la conectamos y ya no hizo nada ya no prendió aquí lo primero que yo hice fue destapar esta pieza y en la parte de aquí abajo lleva un capacitor ese capacitor no servía al momento de cuando la máquina estaba prendida la tarjeta ya estaba encendida y no era necesario prenderla o sea lo que pasa que ya estaba conectada funcionando pero quería entrar y no quería entrar y no bueno lo que hice quita el capacitor chequea sus valores y sus valores estaban muy por debajo de su valor original que son 30 estaba en 19 y por eso pues nunca iba a arrancar y el momento de desconectarse la máquina se desprograma la tarjeta y ustedes tienen que volverla a conectar y prenderla para que se active y al momento de traérmela para acá ya no prendió ya fui pregunté a muchas partes fui a mandarla a checar y me la calaron la máquina le pusieron otra tarjeta y prendió la máquina o sea esta tarjeta no sirve y pues pregunté cuánto salía me dijeron que salían cuatro mil cuatro mil quinientos y la máquina pues me vale de diez mil a doce mil pesos la bomba y pues lo que lo que yo hice aquí amigos como el botón de encendido se sentía muy no se sentía que apachurrara bien lo que yo hice fue destaparla quitar la tableta y le busque la manera de cómo quitar el botón para arreglarlo bueno aquí yo lo intenté romper por abajo no se puede y aquí lleva un tipo de silicón también que no se puede desarmar y pues yo me puse a quebrar la cabeza porque como le hago como le hago como se puede reparar y dije voy a ver si desarmo el botón por aquí por arriba y pues lo vuelvo pone por ahí y si pues lo que hice fue desarmar el botón le quité los cuatro puntos de arriba y le limpie bien por dentro y ya puse un repuesto nuevo de otro botón porque no más le puede quitar la tapadera de arriba y el botón y una linea que lleva adentro esa se las quité ya que le quité todo lo limpie por dentro y ya como compré otro botón y todo el botón nuevo se lo puse aquí y con cuidado pegué la lámina de arriba con con la loca para que no se pegará el botón rojo porque a veces que se quedan pegados como piedra no se puede bueno ahorita vamos a enseñar cómo cambie el botón como le hice bueno vamos hacia el botón aquí los cables la tarjeta los cables de alimentación de entrada van a los extremos y el cable azul y uno gris van en el medio y el rosa y uno blanco que vienen de adentro de acá van al capacitor van separados y el cable rosa va junto con el azul el cable rosa va con el azul y el blanco va separado bueno amigos este es el switch que tiene adentro aquí ya está suelto ya vamos a hacer con el switch en la parte de la tarjeta vamos a romper las esquinitas estos botoncitos que son seguros vamos a romper con manera de no dañar más el botón ya con un desarmador chiquito vamos a hacerle palanca aquí a la la laminita de arriba a ver si ustedes tienen el desarmador a la mano ahí está el desarmador bueno aquí ya con el desarmador le vamos a levantar así vamos a quitar la lámina de arriba recuerden que hay que comprar otro botón lo que vamos a hacer vamos a quitar pieza por pieza aquí está una lámina esta lámina también se quita y en nuestra placa esta pieza es la que no podemos quitar como lo vamos a hacer aquí en esta parte está toda mojosa sucia surpatada que es lo que vamos a hacer con un trapito una servilleta vamos a limpiar bien aquí que se vea todo esto ya que se vea todo esto bien limpiecito todo vamos a agarrar nuestro botón nuevo y lo vamos a desarmar igual y lo vamos a armar lo vamos a armar otra vez recuerden primero la pieza esta esta pieza tiene que ir bombeada hacia hacia arriba del bombeo y ponerla vamos a poner el bombeo hacia arriba o sea cuando lo pechurremos tiene que tronar ahí esta tronando y luego vamos a poner nuestro botón el botón recuerden marcarlo porque hay veces que si lleva una posición vamos a ponerlo ahí esta nuestro botón y que vamos a hacer vamos a agarrar tantito cola loca y la vamos a untar a esta pieza antes de ponerla a esta pieza la vamos a untar cola loca a esta pieza para que no echarle la cola loca directamente aquí porque se escurre hacia adentro y se va a pegar y ahí si ya no va a servir nada hay cuenta aquí así con el dedo untamos cola loca y le tallamos así que no se nos peguen los dedos y ya con cuidado en la placa lo ponemos con cuidado y sostenemos así en la placa para que se quede pegado vamos a dejar de perder un minuto o dos minutos sosteniéndolo para que pegue bien y ya cuando pegue ya lo vamos a poder apachurrar y calar una ya puesto también ya bien pegado vamos a agarrar tantito cola loca y vamos a poner en los puntitos estos vamos a poner la placa acostada así y la vamos a poner así en los hoyitos dependiendo donde estén los hoyitos la vamos a poner así cola loca para que no se escurra hacia adentro el botón y no se pegue vamos a poner la placa y la vamos a juntar al botoncito para que no se pegue si porque la verdad la placa está muy cara vale cuatro mil pesos, cuatro mil y feria y pues la verdad hoy le busqué la manera como ahorrarme una feriecita y espero amigos que también les sirva a ustedes bueno ahora vamos a calar la máquina para que vean amigos esta máquina no prendía nada nos la conectamos y no hacía nada ahorita la vamos a conectar para que vean bueno amigos vamos a calar la máquina firmamos que nada le tenemos que introducir agua antes que se llene este recipiente para que no trabaje en seco y no se dañan los empaques bueno vamos a conectar nuestra bomba ahí prendieron todos los foquitos ahí trabajó recuerden nomás es probarlo tantito para que no trabaje en seco la bomba y bueno amigos aquí pues la verdad pues la tarjeta valía cuatro mil y feria por un botón la verdad pues si me ahorré tres mil novecientos noventa y nueve y por la pura tarjeta espero que ustedes les ayuden algo y pues la verdad pues si les gustó el video no olviden suscribirse y darle un like al video y si pueden por favor compartan para que aprendan varias gente muchas gracias